Ay tibón, se me antoja tomar algo peor, algo que no tenga calorías, ni azúcares, ni nada así, porque luego me pongo bien gorda. ¿Qué me sugieres? Espérame, yo te digo que, mira. Mira, este, este, mira, por aquí ve, este, puede ser es, este, también trae sellos, oh my god, mira, acá hay más, mira, este, ay no manches, ese no me gusta tibón, este, no, 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 este, este, no, 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 tampoco, ay, ay, espérame, mira, ven por aquí. Tengo mucho así. Mira, este, esta, mira, sí, mira, esto sí. Ay, qué vivo, qué vivo, a mí no me gustan esas. Toma, Alexito, tómatela. No, no me gustan tibón. Entonces, ¿qué, Alexito? ¿Vas a querer la bebida que no tiene sellos, ni azúcares, ni calorías? No, no me gustan esas. Pues sí, mira, órale. No me gusta el tibón, ¿no? Órale. No, órale. 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 Órale.